Autoridades del Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil recordaron a personas afectadas en accidentes viales, esto en el marco de la conmemoración mundial de las víctimas de hechos de tránsito, actividad desarrollada en el monumento al motorista San Lucas Zacatepeques, kilómetro 29. Estadísticamente pues tenemos un gran alto porcentaje de hechos de tránsito que han sido víctimas los jóvenes y pues es el llamado para que los jóvenes que utilizan las motocicletas que es donde mayor cantidad de hechos hemos tenido también que tengan sus precauciones en cuanto a la velocidad que utilizan, en cuanto a la vía correcta que deben de utilizar porque recordemos que son un vehículo y no son un instrumento más dentro de la carretera sino que deben de utilizar sus espacios como corresponde. Esta actividad se realiza cada 15 de noviembre con el objetivo de recordar a las víctimas de hechos de tránsito.